Hola, espero se encuentren súper bien. Yo soy Gis y espero que les guste este videíto nuevo. Voy a comenzar colocándome un poco de crema hidratante. Ya saben que a mí me gusta mucho esta cremita que es de Pons, que tiene vitamina C y ayuda mucho como para controlar las manchas. Entonces, a mí que se me mancha demasiado el bigote y me salen como muchas pequitas. Me gusta mucho. Aparte, súper ligerita y siento como que se siente una sensación muy relajante y refrescante en la piel. Siempre la cremita me la llevo hacia el cuello para que, pues, no se note como que tenemos la piel de dos colores o de diferentes texturas. Me complica mucho decir la X y, no sé, ahí por si lo notan, pues. La verdad es que para este videíto me puse lo más cómoda posible porque estoy en mis días y quería grabarles de algo diferente. No quería grabarles outfits, hauls, nada que tenga que ver como con ropita. Tenía ganas como de estar aquí juntitos, hablarles como un poco de, pues, de X, de cualquier cosita. Y por eso me decidí. Aparte, fue como que perfecto que estuviera en mis días y no. He estado sufriendo un buen en ese aspecto de estar en mis días. Llevo dos días, tres con este y en verdad es algo... No, 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 no. Es que yo me pongo muy sentimental, me pongo súper hormonal, lloro, me enojo mucho. Luego, después de que me enojé, lloro porque me enojé. O sea, es... No, parezco loca. En verdad es algo bien horrible y, pues, no se lo recomiendo a nadie. En la parte de los ojos me estaría poniendo este que es un... Un protecto, no. Este que es de Eucerin y es una crema antiarrugas y, pues, perfecta. Perfecta para no tener esas patitas de gacho. En lo que se me seca lo del contorno y un poco más absorbe mi piel y la cremita, voy a estar pintando las cejas porque siento como que ese se ha hecho un hábito muy como fuerte en mi rutina de maquillaje. Ya que siento que nos ayuda más como a enmarcar nuestro rostro y así como ver qué queremos el día de hoy, qué queremos utilizar, si queremos una sombrita, si solamente queremos un delineador grande y, pues, así. Entonces, voy a estar utilizando este plumín que es de la marca Zanilla. Ya saben que yo utilizo mucho maquillaje económico porque, pues, sí. Ok, un tipsazo que les voy a dar es que siempre que se pinten las cejas, o sea, siempre, siempre que se van a pintar las cejas, yo lo aprendí hace poco, es colocarnos el espejo justo enfrente de nuestra mirada y así como ir enmarcando nuestras cejitas, tú lo puedes hacer una por una o la puedes ir haciendo como una y una. O sea, digamos, ya me marqué la parte de enfrente, ahora me voy con la parte de enfrente de la otra ceja. Te va a ayudar un buen como eso de la simetría porque yo batallo un montón con la simetría ya que estoy súper miope. Pues, en varias ocasiones se los he dicho que estoy súper ciejita, entonces es algo como que batallo demasiado que los ojos queden como al ras, pero este tip siento que me ha ayudado y he notado una gran diferencia al momento de hacerme las cejas. Listo, así quedaron las cejas. Les digo que si no quedaron perfectas es porque es algo nuevo que estoy intentando, pero acá entre no, sí he notado una diferencia muy grande. Entonces, inténtenlo. Si batallas con esto de la ceja, porque yo conozco a amigas que les queda la ceja perfecta, yo digo perras, perras, perras. Jocelyn, espero estés viendo esto y te caiga la piedrada porque neta ella lo más bonito que da, o sea, todo en ella es bonito, ¿no? Y cuando se hace el maquillaje pues se ve súper perrísima, se ve hermosa, pero las cejas neta es algo que ella te domina muy bien. Y sí, 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 maldita. Ok, entonces ya tenemos la ceja y yo todavía siento como que está, está como, como que todavía no absorbe bien el contorno de los ojos. Así que me voy a esperar un ratito más. Ok, ya vamos con la base y yo tengo que recomendarles mucho esta de Nits, que es la Born to Glow. Nos deja una piel muy luminosa, muy refrescante. Les digo que se siente súper ligerita, entonces recomendada a mí. No sé si las bases se tengan que batir, pero pues yo quise pasar como compuestas de muchos, de muchos, ¿cómo se dice? Muchos ingredientes o muchos químicos, no lo sé, pero a mí me gusta mucho batir mi base antes de... También algo que he mirado mucho como en Secretos Vogue o en Luis Torres, en ¿cómo se llama? En Netflix hay un, un, como, un, un programa donde es como de maquillajes. Hoy me rasqué y me quedé bien rojo aquí, de maquillaje así como artístico. Dicen que siempre como masajearte tu piel antes de ponerte la base nos ayuda demasiado y ayuda como que la sangre circule mejor en nuestro rostro, así que no nos vamos a hinchar demasiado. Voy a estar colocando la base con esta esponjita que está súper sucia, pero no quiero salir de mi cuarto, la verdad les digo que me siento súper a gusto aquí y no quiero perder esa comodidad. Siempre me gusta colocarme la base en la parte de mi mano y ir colocando con la esponjita húmeda un poco y colocándola inicialmente en la parte de mi ojera, luego llevarla hacia la nariz y hacia el otro ojerón. Me gusta mucho como que la base se mire como si fuera un antifaz, como que toda esta parte de los ojos como que se mire muy iluminada, entonces siempre comienzo por esta parte y luego lo jalo un poco hacia la frente, solamente un poco porque ahorita traigo otra vez como el brete de traer flequito, entonces pues no se va a notar tanto, no se va a notar tanto como que si tenemos imperfecciones en nuestra frente. Después me la llevo hacia la barbilla y de ahí empiezo a distribuirla por todas las partes que nos hacen falta base. Ok, me desmaquillé los labios porque no me gusta verme como que la boca muy blanca y solamente estuve agarrando un algodoncito y yo siempre tengo como en la mano un poco de agua. Este era antes un protector de calor, pero la bebecine lo llenó de agua pensando como que era agua y pues echó todo a perder. Ya después lo tiré y lo llené de solo agua y la neta es que me funciona un buen para cualquier cosa aquí en esto del maquillaje. Luego nos suele dar mucha flojera ir a lavar nuestras esponjitas y yo siento que este spray me salva de muchos apuros. Que neta laven sus esponjitas porque pues me imagino que esto debe estar lleno de microbios o... No sé. De suciedad, de tía. Para el día a día no me gusta colocarme contornos, bronceadores, siento que es demasiado. Hay veces que los traigo como durante el día, pero es porque grabé shorts en las mañanas, reels, tiktok. Y este, la verdad, no sé de qué marca sea. Me costó $18 pesos y me encantó. Solamente lo he utilizado una vez para grabarle short, pero la verdad es que me gustó mucho. Miren, le eché literal, o sea, una gotita pigmenta un chorro. Me lo voy ya a colocar con mis dedos. Un poco en la nariz. A mí me gusta mucho colocarme blush en la nariz, en la puntita, no sé. Siento como que nos hace ver un poco más tiernas. Un poco en la barbilla también, porque no te que nosotros las más muñecas. Con la brochita, esta que es la de Real Technique, me lo voy a estar difuminando. Miré que sacaron una versión de Real Technique, pero para los ojos, creo. O sea, es como una brochita que tiene como si la cortaras, como plana, digamos así. Y es como, he visto muchas reseñas, como que es perfecta para aplicarte el corrector. Voy a buscar en dónde la venden para comprarla, porque no sé, o sea, se me hace como chist. Ahora, con la misma esponjita de la base, me voy a estar difuminando solamente los bordes para que no quede como súper marcado esto. Que no se miren en dónde comienza el blush y en dónde comienza de qué en nuestra cara. Siento que se me perdió un buen, así que me voy a estar colocando solo un poco más. Constantemente me estoy desmaquillando como los labios para que no se me miren tan manchados. Voy a estar continuando haciéndome los ojos. Voy a pasar un poco la esponjita sobre el párpado. Sobre el párpado para así eliminar cualquier línea de expresión, bueno, o cualquier línea como plieguecito que se nos haga, ya que, pues, en muchas ocasiones yo les he dicho que a mí se me roga mucho... Tengo como muy encamotado o encapotado, no me acuerdo cómo se diga, esta parte del ojo. Entonces, cuando me pongo corrector, primer, base, lo que sea, siempre antes de sellarme la sombra, me tengo que como que difuminar porque se me marcan mucho las líneas. Miren, fue poquito como que lo que dejamos como de hablar y ya se me marcaron nuevamente. En verdad, con este paso batalló un buen porque le tengo que dar muchas pasaditas para sellarme el párpado, o sea, está bien loco. En este tono, como cremita, me voy a estar sellando todo mi párpado. Me gusta mucho colocar este tipo de brochas porque son como súper grandes y con poquito, o sea, no batallamos nada para sellar el párpado. No sé si mi brocha estaba sucia, pero al momento que me apliqué con la sombrita quedó este color como marroncito. Lo más seguro es que sí haya estado sucia. Ya que sellé el párpado, me gusta enchinarme las pestañas porque yo batallo mucho con eso. Mis pestañas son como muy de paraguas y antes no me gustaba enchinármelas, pero aprendí que después del ojo, del párpado, tengo que enchinármelas sí o sí, después hacerme el delineado y volvérmelas a enchinar. Ok, yo sé que a muchas personas no les gusta el delineado con solamente pintarse las pestañas, está bien. Hay personas que les gustan los delineados chicos, hay personas que les gusta el delineado largo, entonces, si tú eres cualquier de este tipo de personas, está bien, ¿ok? Grabé un short donde les muestro como un delineado y yo me lo hago súper largo y como que toda la gente, bueno, no toda la gente, uno que otro comentario, bueno, creo que todos los comentarios que tengo creo que son como cuatro, son de que me lo hice súper largo y yo así como que, uy, o sea, hay gente que le gusta largo y está bien. El punto es que a mí siempre cuando me gusta arreglarme y los momentos en los que más hermoso me siento es cuando me hago un delineado largo, así que en esta ocasión también voy a hacer un delineado largo y soporta. Me gusta mucho también como poner ya el espejo a la altura de mis ojos hacer una línea larga, una línea larga y de ahí lo voy a juntar como con mi plieguecito este que tengo por aquí. Ahí está, como si fuera un tipo triángulo no terminado. ¿Quién le dijo a mi vecino que iba a grabar? Díganme. ¿Quién fue y le dijo a mi vecino esta loca va a grabar? Haga ruido, señor. Póngase a construir o hacía lo que quieras y es como me gusta a mí. O sea, como que se mira un triángulo y luego ya como una línea súper delgadita como en la parte de las pestañas. Listo. Así es como está quedando este delineado. Ya saben que, pues, súper recomendado este delineador que es de la marca Prosa. Es súper económico, es muy negro, es muy delgadito. O sea, tiene todo este delineador. No le piden nada a otro delineador, así que, pues, me gusta mucho. Voy a colocar un poco de rímel y el rímel también es de la marca Prosa. Me gusta, pero no me gusta. O sea, los rímel, siempre he escuchado que a la gente le gustan mucho, pero, pero no lo sé. O sea, a mí no siento como que es algo como que diga, uy, sí, me encantan. Porque yo siempre me hago un marranero con el rímel. Si no me mancho de abajo, me mancho de arriba y ya sé, se quita. Pero, pues, me molesta, me molesta que siempre me tenga que manchar. A mí me gusta mucho comenzar como con las pestañas, pintarme un poco mis pestañas antes de ponerme las pestañas postizas porque así siento como que no daño la pestaña postiza y así la podemos como utilizar más otras veces, más, más días. Voy a difuminar un poquito la parte de la ojera, nada más como poquito para seguir continuando. Ya me puse pestañas, creo que les grabé short, sí, y me puse estas pestañitas, pero, pues, se me cayeron. Estaba como en el café y las pegué ahí en un chilito de la Little Caesar y, pues, ojalá y no me ardan. Bueno, no creo porque, pues, están cerrados los paquetitos, pero aún así quiero confesarles que me da miedo como que me las ponga y, pues, de que todo el chile en el ojo. Voy a agarrar mi pestaña con un saca cejas y le voy a poner un pegamento. Este pegamento no tengo ni idea de cuál es. Ok, es de la marca Amoru y son de estos que tienen como brochita y, pues, siento como que es muy práctico. Ok, ahí más o menos está como que quedando una. Ahora voy con la otra pestaña ahorita ya que encuentre el pegamento. Siempre se me pierden. Siento como que esta versión que les estoy enseñando de mí es mi versión relajada porque yo sé que todos tenemos diferentes versiones o más bien siento que es como una versión mía como triste, como decepcionada de mí porque les digo que ayer hice un drama muy grande. O sea, lloré mucho, comí mucho, estaba muy triste, estaba muy hormonal, me manché loco. O sea, neta, yo uso tan batito allá, me manché y, ay, no. Y no una vez, me manché demasiado. Entonces, igual ya les había faltado una lavada o una depuración a esa sábana porque necesito comprar más. O creo que ahí tengo una que voy a poner. Entonces, pues, no sé, no sé si era una señal o qué, pero sí, me manché un buen. Digo, es una versión diferente de mí pero me gusta y yo creo que también ya me han conocido así como un poco más seria, más de que más relajada pero, pero no sé. O sea, tal vez es de que les digo que es como mi versión triste o como decepcionada en mí, es como que me siento, me siento bien, o sea, me siento como en paz a pesar de que ayer fue como mucho, mucho drama, mucho, mucho drama. No sé si alcancen a ver pero o alcancen a notar que a pesar de que nos hicimos al delineado súper grande, no luce tanto o al contrario, luce más porque pues con la pestaña se mira más así de como que más como que somos más sensuales, siento yo. Me voy a poner un poco de corrector para iluminar más y que se mire como más afinado o más como perfeccionado el maquillaje. Me voy a poner como solamente ahí y ya con la esponjita lo voy a difuminar. Los correctores que no son muy pesados me gusta como dejarlos un rodito ahí como para que sequen un poquito para que nos dé como un poco más de cobertura. Este a pesar de que es económico es de la marca Sanille es muy cubriente así que te lo recomiendo un buen. Voy a mojar un poco más la esponjita para difuminarme el corrector. Ok, de toquecitos lo voy a dejar como ahí el producto solamente lo voy a arrastrar un poco y me voy a poner como también en esta parte de la nariz. Me gusta mucho tener iluminado esta parte de la nariz como la parte del tabique que siento como que no sé me gusta. Lo voy a jalar un poquito para acá un poquito aquí y un poquito nada más un poquito como en la nariz. Tampoco queremos que se pierda que se pierda el bronceador entonces el bronceador el blush entonces así como que le voy a dar unos toquecitos más. Voy a dejar que se seque un poquito más como que absorba eso o sí o no más bien que seque y me voy a pasar como a sellar con polos. Espero se alcance a ver en cámara que o sea está quedando súper lindo esto como no se mira ni parchoso ni seco se mira bien. Voy a estar sellando ahora con estos polvitos de Bisú perdón aquí no con estos polvitos de Sanille que me gustan mucho son polvos sueltos y la verdad igual recomendados mío. Creo que ya les he dicho que a mí me gusta mucho sellar con polvos sueltos porque con muy poco producto sella súper bien todo el rostro. Me gusta comenzar primero con las ojeras como toda esta zona del antifaz y después ir sellando con lo poquito que nos queda en la brocha todo el rostro. Nuevamente voy a estar limpiando mis labios y pues ya les digo ya sellamos todo el rostro pero siento como que no sé a lo mejor pinten que es como demasiado blanco aquí pero me gusta me gusta mucho ese efecto como de súper limpio alrededor de los ojos pero ahorita pues le vamos a dar todavía otro toque diferente. Yo sé que sí nos vemos como rojitas si se nos alcanza a ver mucho el blush pero ahora lo siguiente es que me gusta mucho ponerme encima un tipo bronceador yo sé que les dije que no me gustaba mucho del día a día pero encima en polvo si me gusta colocarme me pongo como estos dos tonos siempre utilizo tonos similares o sea ahorita porque estoy como utilizando esta esta ¿cómo se llama? esta sombra de ojos que es de Beauty Creation esta es la JC Me o TC Me creo TC Me TC Me así algo así ustedes saben que aquí pues no somos tan billigues bueno casi nada me lo voy a estar colocando aquí en la nariz en todas las partes donde nos pusimos el blush este siguiente paso es algo que he estado haciendo últimamente demasiado y es delinearme la parte interior del lagrimal bueno del lagrimal también en la parte de ¿cómo se llama? en la parte del agua creo lo blanquito que está como dentro del ojo así hace como que tu ojo se vea más grande primero me voy a colocar aquí y después lo voy a hacer por la parte de adentro toda esta línea así miren o sea ¿te alcanzo a ver la diferencia? creo que sí miren sí este ojo se mira más más así como abierto y este paso también es uno de mis favoritos o sea se han vuelto como de mi rutina muy así muy 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 y es colocarme delineador café en la parte de mis pestañas inferiores creo que sí son las pestañas inferiores y me delineo me delineo así mucho voy a estar delineando con esta brochita solamente un poco el delineado café que nos hicimos en la parte inferior solamente un poco tampoco queremos como que se mire muy difuminado pero tampoco queremos como que se mire muy marcado ahí ni muy muy ni tanta creo que ahí está ok ahora en la parte de los labios me voy a estar poniendo un hidratante que este es de la marca IOS solamente me voy a colocar un poco y porque es que es como muy hidratante como que se queda mucho tiempo en tus labios con mis dedos me lo voy a estar retirando un poco porque les digo que es demasiado y ahora con un lapicito este es de la marca Miss Denny no es de la marca Miss Denny del 36H me voy a estar delineando solamente mis labios es como un tono muy rosita pero si mira muy lindo ahora me lo voy a difuminar pero con mis propios labios así oigan y pues esta fue nuestra rutina espero les haya gustado por lo menos un poco si es así ya sabes que le puedes dar like puedes comentar o puedes suscribirte muchas gracias te quiero mucho adiós bye